Con un casi nulo apoyo de la Federación Nacional de Fútbol, las diferentes selecciones femeninas de Guatemala han igualado y en algunas ocasiones superado lo conseguido por los combinados masculinos en similares competiciones. Y es que para nadie es un secreto que los procesos femeninos están abandonados y para los dirigentes no son importantes. Fiel reflejo de eso es que todos han sido encabezados por el mismo técnico, el nacional Benjamín Monterroso. A pesar de ello, sus resultados no son malos en comparación a los procesos masculinos. A nivel sub-17, recién la selección femenina concluyó en el tercer lugar del Grupo A en el Premundial celebrado en Granada. No avanzó a la siguiente ronda. El combinado masculino dirigido por Juan Manuel Funes fue cuarto en el Grupo A del Premundial en Honduras y quedó sin posibilidades de llegar a la Copa del Mundo de Chile 2015. En el proceso sub-20, la selección masculina al mando del argentino Carlos Ruiz perdió la posibilidad de clasificar al Mundial de Nueva Zelanda en el campeonato de la CONCACAF que se celebró en Jamaica. En el partido por el boleto, la bicolor cayó ante Honduras. Las mujeres se quedaron en el campeonato de la UNCAF, que se celebró en Panamá. Tuvieron una digna participación al quedar en segundo lugar solo por debajo de las anfitrionas. En selecciones sub-23, el combinado varonil no aprovechó la localía y quedó en segundo lugar del clasificatorio de la UNCAF. Para llegar al Premundial disputó un repechaje ante Costa Rica, el cual perdió. La selección femenina disputó este año el Preolímpico en Estados Unidos. En la fase de grupos quedó en el último lugar y no tuvo posibilidades de pelear por los boletos a Río de Janeiro. En combinados absolutos, la clasificación a un mundial es muy diferente, por eso se hizo la comparación a través del ranking FIFA. La selección masculina de Guatemala ocupa el puesto 95 y la femenina el 76.